Con el fin de consolidar el desarrollo turístico en el municipio de La Dorada, la administración municipal preparó una serie de actividades religiosas creadas especialmente para propios y turistas durante la Semana Mayor. Es por esto que, de acuerdo a las múltiples actividades que resaltan las expresiones artísticas de los doradenses, se destacó durante la apertura del festival la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Institución Educativa Técnico Alfonso López y el Grupo de Danzas de la Casa de la Cultura, muestra del proceso que vienen adelantando a los jóvenes con el apoyo de la Alcaldía. La División de Cultura, a través de la Oficina de Turismo, ha programado una serie de encuentros culturales en diferentes iglesias del municipio, uniendo las expresiones características de la Semana Mayor y la música religiosa interpretada por agrupaciones de Caldas y el Tolima. Estos encuentros son una atracción más para los miles de turistas que llegan en esta temporada y sirve además como dinamizador de la economía local, beneficiando a hoteleros, transportadores y comerciantes. Asimismo, se espera superar la cifra alcanzada el año anterior, cuando se registró una ocupación hotelera del 75%, recibiendo a cerca de 2.346 personas. Varios habitantes curiosos, incluyendo núcleos familiares, llegaron al Parque Santander para disfrutar de la jornada cultural que inició sobre las cinco y media de la tarde y se extendió hasta las siete de la noche. Allí atendieron el llamado que hizo la Alcaldía Municipal con este proceso lúdico y social tan importante, evidenciando agrado por la programación, pues hicieron una invitación muy especial a disfrutar estas actividades en familia, también agradeciendo a los docentes que han acompañado el proceso con los niños, los nuevos talentos en el baile y la música de La Dorada.